Una caravana de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos, avanzó otros 12 kilómetros a pie por el sureño Estado mexicano de Oaxaca, cansada y con un contingente disminuido frente a días pasados. El grupo, que ya ha avanzado unos 315 kilómetros desde su arranque en Tapachula, llegó a Santo Domingo, Sanatepec, en el Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, el segundo Estado de México que pretenden atravesar en su camino por México tras casi 20 días de travesía. Este miércoles recorrieron a pie durante cuatro horas el tramo de 12 kilómetros de la localidad de El Jícaro a Santo Domingo, Sanatepec, la caminata más larga que les ha tocado en esta región. A pesar de que partieron de madrugada para evitar más el cansancio por el calor, después de las dos primeras horas de caminata la temperatura aumentó considerablemente por el clima cálido de la región, que en esta época del año supera los 30 grados centígrados. A lo largo de la carretera y con un calor aumentado por el asfalto, los migrantes avanzaron con dificultades y con muchas fatigas. Durante el trayecto fueron acompañados por patrullas de protección civil de Oaxaca y para evitar accidentes se cerró la vía a la circulación de vehículos. Algunas personas que no resistieron la caminata se acercaron a los elementos del Grupo Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración, quienes supuestamente les están ofreciendo un salvoconducto para estar en México durante un año. Unos 50 migrantes decidieron entregarse a las autoridades. Este martes por la noche, cuando la caravana cruzó una garita del Instituto Nacional de Migración, decenas de migrantes también decidieron no continuar a pesar de las súplicas y gritos de parte del grupo. De esta manera, agentes migratorios estimaron que la caravana redujo este martes su número hasta unos mil integrantes y también calcularon que en las próximas 24 horas otros 300 migrantes desistieron de seguir caminando.